Vamos con lo gigante, con el señor Héctor. ¡Abravo! ¡Es tu papá! Tuviera el anillo de 250 mil. Tuviera el anillo de 250 mil definitivamente. Gracias, gente. Gracias siempre por su apoyo. La verdad que bien alegre de poder compartir cada martes con este grupo de gente especial, gente buena. Y tranquilas. Y tranquila. ¡Un aplauso a los que nos salve! Si usted está aquí por primera vez, usted debe ser esta gente, sí que aplaude. Así que por algo lo vamos a aplaudir. Eso es bueno. Malo es que usted vaya a un lugar donde no haya aplausos. Donde lo que hay son regaños y problemas y situaciones. Aquí por lo menos celebramos. Somos buenos celebrando. Y en el día de hoy vamos a trabajar en este programa de automejoramiento continuo. Como líder de esta organización es mi responsabilidad asegurarme que estamos desarrollando líderes. Como siempre hemos hablado, todo se levanta, se derrumba según su liderazgo. Y para mí es muy importante. Es una responsabilidad grande que usted venga aquí y martes tras martes usted se pueda llevar la herramienta más importante. Fíjese, a pesar de que aquí tenemos mucho entrenamiento técnico, mucha información con la cual usted puede llevarse y poder aplicar a su negocio y demás. Lo más importante que usted se puede llevar es los pequeños consejos que no son de mi autoría. La realidad es que estos son consejos que vienen de muchos, muchos siglos atrás. Y simplemente me toca a mí presentarlos. Primero presentarlos y segundo dar que ejemplo de todos estos principios. Así que como líder no nada más estoy comprometido a enseñar el camino a enseñar la teoría sino también enseñar el camino con mis acciones. De la misma manera cada uno de ustedes debe estar comprometido a ser uno de esos gigantes de los que vamos a hablar hoy. El título se llama Corramos con los gigantes. Y me acuerdo cuando era niño veía los pitufos. ¿Cómo era que se dice en inglés? Smurf. Smurf. Smurf, ¿verdad? Y me encantaban los pitufos. Pitufina. Y la realidad es que me di cuenta que los pitufos no existen. Y eso es una gran frustración. La realidad es que estamos destinados no a correr con los pitufos. Estamos destinados y más en esta organización a correr con los gigantes. Y cuando hablamos con los gigantes son estas personas que se han dedicado a marcar una diferencia en esta vida en este mundo en esta sociedad. Y como niños podemos seguir corriendo con los pitufos que los podemos comparar con aquella persona que simplemente siempre quiere estar en el mismo lugar sin ir a nuevas fronteras. Por eso era que usted veía que los pitufos en esa trama no podían salir tenían que estar que ahí todo el tiempo. Miedo a cálgame. Encerrado. Nadie podía hacer nada diferente si ya tú eras el pitufo tal tú eras ese pitufo de por vida. No podías aspirar a nuevos horizontes. La realidad es que muchos de nosotros nos quedamos viviendo con los pitufos. ¿Qué duro es eso? No diga nombre. Y aquí estamos y aquí definitivamente no. Yo pienso conmigo siempre. La realidad es que debemos como líderes salir, ¿verdad? Y crear esta oportunidad de poder salir y buscar nuevas fronteras y caminar con los gigantes. Ahora bien, el problema de caminar con los gigantes es que son gigantes. El problema de caminar con los gigantes es que nos hacen ver ¿cómo? Pequeño. Yo no sabía cuán pequeño era hasta que un día cuando era niño estaba como en los 13, 14 años me tocó tomarme una foto al lado de Piculín Ortiz el que no conoce a Piculín Ortiz no lo culpa es puertorriqueño un jugador de 7-1 y en ese momento me di cuenta con pequeño yo era. Usted ve por ejemplo un jugador de baloncesto puertorriqueño como JJ Barea que mide 5-10 usted lo ve en la cancha de baloncesto de la NBA y parece un pitufo parece un enano no sé si han tenido su experiencia la realidad es que él se para al lado mío y JJ Barea es más alto que yo yo soy 5-7 eso es lo que dice la licencia bueno no lo aseguramos no lo aseguramos por ahí pero la realidad es que a veces hay individuos como JJ Barea que deciden caminar con los gigantes dicen ¿saben qué? no importa si me veo pequeño pero yo voy a jugar en la liga de los gigantes aunque me vea diminuto pero voy a hacer cosas grandes con los gigantes a veces nos da un poquito de pánico competir nos da un poquito de pánico de irnos con aquellos que han logrado cosas grandes está mucho pánico de hecho en esta compañía usted va a ver gente que dice no es que yo no estoy aquí para competir yo no quiero a mí si me ponen en los números si no me ponen en los números estoy bien claro porque estamos diciendo que no nos gusta que que nos veamos pequeños al lado de los gigantes pero hay otras personas que deciden los grandes líderes deciden ¿sabes qué? yo me voy a ver como un pequeño ahora me voy a ver como un enano ahora pero mírame watch me en unos años me voy a ver como un gigante ¿sabes? JJ Barea no tiene esa esa oportunidad porque es por estatura física y no es manera que crezca el nivel de ellos pero en corazón es más gigante que muchos de ellos en esta semana uno de los individuos más bajitos de la NBA se acaba de ganar el galardón del jugador de la semana comparado con todas las grandes estrellas de la NBA que están jugando en este momento en corazón está con los gigantes totalmente comprometido y eso es algo que se debe definitivamente esperar de cada líder ahora bien ¿qué hace que podamos correr con los gigantes? es que entendamos que estamos llamados a marcar la diferencia cuando vemos personas que han cambiado el mundo que han revolucionado el mundo que han logrado cosas grandes son personas que han dedicado su vida a hacer la diferencia ahora mi pregunta para ti hoy es ¿estás comprometido a hacer la diferencia? ¿estás comprometido a hacer la diferencia? hay un hombre del cual habla el autor John Maxwell y habla de este individuo que muchos conocemos es una historia bíblica que ellos que han tenido la oportunidad de ir a una iglesia ha aprendido de él se llama Noé todos conocemos el famoso Barca de Noé y Noé es un individuo que nos enseña lo que es hacer la diferencia en su generación dice verdad el texto dice que que no estaba en una generación perversa de gente mala gente malvada y demás Dios determina destruir el mundo con agua y se empeña en que no había hecho la diferencia no entre toda esa generación entre toda esa generación hizo una total diferencia y gracias a él tenemos hoy una serie de beneficios que a lo mejor usted no cree en esa historia pero simplemente le pueden muchas otras historias de hombres como él que han hecho la diferencia y hoy nosotros disfrutamos los beneficios de su liderazgo en un momento no entendemos que a veces nuestra vida a veces vivimos una vida completa para solo un episodio de nuestra vida a veces vivimos una vida completa para un solo episodio de nuestra vida ese episodio puede ser para mal o puede ser para mí eso lo determinamos nosotros decía Gaby Douglas que fue una de las que ganó en las olimpiadas la primera morena de color que ganó en las olimpiadas en lo que es el deporte de como le decimos en español de gimnasia gimnasia en su película que tuve el placer de ver con mi mentor Julio Velázquez fue una película nosotros vemos con las películas y lo que vemos es el liderazgo wow mira que increíble el entrenador en un momento ya no quería competir después de tantos años practicando después de una vida completa cuando llega el momento de participar en las olimpiadas dice sabes que no voy a competir no voy a competir no me están saliendo las cosas bien pienso que no debo competir y el entrenador le dijo una le dijo una frase que marcó totalmente mi vida y no fue la que está diciendo Gio la frase que dijo este individuo fue sabes que los campeones no ganan por los músculos que tengan los campeones ganan por su corazón los campeones no ganan por los músculos que tengan los talentos las cosas naturales las habilidades ganan con el corazón pero le dijo algo más importante que eso le dijo si hoy te rindes y tomas una decisión como esta no valió el sacrificio de toda tu vida porque toda tu vida estaba relacionada con este evento y a veces no entendemos Dios nos va a ubicar en lugares donde no tenemos ni idea y ese episodio era toda la razón de nuestra vida vas a tener la decisión como líder hacerlo o simplemente no hacerlo pasar en la vida como el individuo que levantó la mano y decide hacerlo o simplemente el individuo que dijo sabes que es mucho para mí no lo puedo hacer y para hacer la diferencia quiero que nos llevemos unas cinco maneras en las que podemos marcar la diferencia porque como líderes tenemos que estar comprometidos a hacer la diferencia porque nuestro camino se trata de pequeñas batallas para llegar a la gran batalla nuestro camino se trata de pequeñas batallas para ganar la gran batalla y a veces no entendemos eso y seguimos perdiendo las pequeñas batallas y decimos ¿por qué me encuentro en el mismo lugar? porque es que no pasamos las pequeñas batallas tu vida es una secuencia de batallas una secuencia de retos los cuales te van a llevar al gran episodio de tu vida y vamos a verlo definitivamente al final de la charla la primera manera en que podemos empezar a marcar la diferencia es con tu familia puedes marcar la diferencia por tu familia no hay que ir tan lejos a veces queremos cambiar el mundo pero tenemos gente cerca a la cual podemos hacer la diferencia para ellos ¿cómo cambiamos? ¿cómo podemos hacer la diferencia por nuestra familia? hay dos palabras clave integridad y obediencia a mí me pueden decir quién tú eres pero la realidad es que no va a haber mejor testimonio que el de tu familia yo le puedo decir a ustedes quién yo soy pero hablen con mi hija ya les va a decir quién yo soy hablen con mi esposa la primera diferencia que debes empezar a hacer en tu vida es con tu familia siendo íntegro siendo obediente con ellos algo que se ha perdido que teníamos hace muchos años atrás si usted es joven a lo mejor no me entienda pero hace muchos años atrás los apellidos daban valor el mío usted decía yo soy de los abranes de tal no diga abran en mi pueblo porque mi familia agarró un apellido no muy bueno ahora mismo por la parte de mi madre los Rivera esos son maestros gente educada gente de respeto ganaban los premios de la mejor familia del año en el pueblo donde somos o sea teníamos un estándar establecido de lo que era un Rivera en ahí bonito ahora usted decía Abraham que es la familia de mi papá verdad no es casi de mi papá pero los ancestros de mi papá eran mujeriegos bebedores educados sin comentario gracias a Dios nada de eso y nosotros no vamos a veronita pero gracias a Dios nada de eso pero que quiero decir con esto hacía mucho tiempo atrás que había un valor al apellido entonces si yo soy el de Álvarez y los Álvarez somos así Dowell Dowell eso no lo conozco pero si usted está entendiendo lo que lleva usted debe marcar una diferencia en su familia usted debe tener orgullo darle orgullo a su familia a través de la diferencia que usted está haciendo con ellos pero a veces lo único que veo y los únicos ejemplos que veo es que no le interesa darle valor a la familia y le hacemos pasar las vergüenzas más grandes de la vida de nuestra familia que triste es cuando no somos hombres y mujeres que estamos empeñados en hacer una diferencia y hacemos todo lo contrario somos expertos destruyendo nuestra familia pero los líderes no son así los líderes son empeñados en hacer la diferencia en decir sabes que esta familia yo la voy a sacar al lugar donde merece estar yo le voy a dar un nombre de valor que cuando digan ese hijo de fulano gane el favor y la gracia de la gente yo quiero asegurarme que mis hijos cuando lleguen a diferentes lugares puedan decir sabes que si tú eres hijo de fulano yo sé que tú lo vas a hacer porque tu papá decía que iba a hacer algo y lo hacía ese es el tipo de valor que queremos esa es la diferencia y el valor que queremos dar a nuestra familia pero eso lo hacemos con integridad y obediencia que duro es que somos íntegros y obedientes con la mayoría de la gente fuera de nuestra casa pero que duro es ser íntegro y obediente con los de nuestra casa decimos que vamos a hacer a los de nosotros pero a eso les podemos fallar y me apunto porque he fallado también que dura ser obediente verdad con las cosas que nos comprometemos palabras muy importantes que no deben salir darle un valor a tu familia darle un valor a tu apellido mire que interesante que cuando vemos el caso de Noé Dios miró el mundo y fue el único hombre justo que vio yo orgullo pudieron haber sentido esos hijos de Noé wow Dios puso los ojos en mi padre de la misma manera hoy día tenemos esa oportunidad número dos marca la diferencia en este mundo y así de grande lo pongo y dice y como yo Héctor que soy tan diminuto puedo marcar la diferencia en este mundo pues déjame decirte que tú ocupas un rincón de este mundo tú ocupas un rincón de este mundo a veces pensamos que no podemos cambiar este mundo pregúntele a la mamá de Martin Luther King crió un individuo que cambió este mundo sin ella a lo mejor no hubiese podido llegar a veces pensamos que somos nadie pero a lo mejor estás criando el próximo presidente de los Estados Unidos Presidenta y vas a cambiar el mundo a través de algo a lo mejor en este tipo de trabajo está el próximo millonario de WG a lo mejor en tu casa hay un pastor que estás criando es millonaria que tienes que decir a lo mejor tú eres uno de los líderes que necesitamos en esta nación tienes muchas cosas que cambiar pero todo empieza cambiando tu rincón el lugar que ocupas pero que triste que es que a veces queremos cambiar el lugar de otros queremos cambiar el rincón de otros siempre estamos empeñados mi hijo me dice mientras estaba en una reunión mi hijo me llama mi hijo tuvo un restar en la escuela de Land Green Jailo restar cuando tiene un restar pues que pasó se muerto mal y normalmente no pasa pero le pasa porque es humano y que bueno porque me toca educarlo y ya tu sabes la excusa fueron los demás no que fue que el otro niño que fue tendrá padre y que pasó que me tocó decirle sabes que lo que los demás hayan hecho no me interesa me interesa lo que hiciste lo hiciste mal pero así vivimos muchas veces queremos controlar el mundo de los otros pero no controlamos el de nosotros siempre buscamos culpables siempre buscamos quien fue el que no lo hizo no pero es que yo no vendía tampoco los dos estamos iguales si pero me importas tu empieza a asumir responsabilidad empieza a hacer la diferencia en tu mundo empieza a hacer la diferencia en las cosas que tu controlas porque hay muchas cosas las cuales no controlamos las cosas que no controlamos no estamos llamados a hacer la diferencia pero si estamos llamados a hacer la diferencia con las cosas que controlamos con tu decisión con tu actividad con lo que sabes que está en tus manos con tus dones tu talento esas son cosas las cuales tú puedes controlar pues empieza a hacer la diferencia con esas cosas que puedes controlar y vas a empezar a ver como tu actividad como tu trabajo como tu testimonio va a empezar a impactar en muchas vidas y a lo mejor puedes ser una gran persona en este mundo reconocido y dejar un gran legado en este mundo número 3 pueden marcar la diferencia por las generaciones futuras yo siempre me acuerdo que yo estaba en un lugar recibiendo y esto lo conté hace unos meses atrás estaba en el lugar escuchando este predicador y hace muchos años atrás cuando recién estaba en mi proceso de encontrar espiritualmente y empezar a tener fe en Dios y escuché este predicador y este predicador hizo un comentario y dijo ¿sabes qué? yo estaba hablando de un hombre en la Biblia y decía que este hombre decidió cambiar todas sus generaciones que todo lo para antes que él fue malo y ese hombre decidió cambiar la vida de su familia y la vida de muchos y un día yo dije ese día yo dije ¿sabes qué? yo quiero ser ese hombre a lo mejor de los abranes hablan mal y que son mujeres riegos y que hacen esto y lo otro y son fracasados pero yo ese día dije ¿sabes qué? yo voy a hacer la diferencia en mi generación esto va a ser un borrón y cuenta nueva pero eso me tocó decidirlo aquí en a mí a veces vivimos tantas con las cargas no es que mi papá era así mi mamá fue así por eso es que yo soy así no es que mi abuelo hacía esto y ahora por eso yo estoy así por culpa de que no me enseñaron esto detente yo quiero que hoy como yo como un día yo recibí eso tú digas ¿sabes qué? yo voy a cambiar la generación de mi familia yo me voy a levantar y voy a cambiar la generación de mi familia si decían que eran fracasados yo quiero que de ahora en adelante los reconozcan como exitosos si decían que eran peleones ahora yo quiero ser alguien que traiga paz yo quiero cambiar la generación quiero que a lo mejor los nietos de mis nietos digan ¿sabes qué? no sabemos qué pasó antes de él pero sí sabemos que tenemos un tatar abuelo que tomó una decisión un día de cambiar la generación y hoy disfrutamos los beneficios de eso yo no sé hasta dónde usted quiere llevar su legado pero eso me habla de su legado el problema es que a veces vivimos pensando en lo que podemos cosechar hoy vivimos lo que podemos estamos pensando en lo que podemos cosechar hoy si usted sabe la ley de la siembra usted siembra algo y no lo va a recibir mañana va a tomar ¿qué? por eso es que no sembramos y por eso es que lo que sembramos lo sembramos mal porque queremos rápido déjame decirte que yo hoy vivo bendiciones de mis abuelos de mis padres de cosas que ellos sembraron que hoy yo estoy cosechando tú estás disfrutando hoy bendiciones de gente que sembró hace muchos años y hoy tú las estás cosechando ¿qué estás dejando tú para las próximas generaciones? ¿estás haciendo la diferencia para las próximas generaciones? ¿qué estás sembrando? ¿qué estás sembrando? ¿cuál va a ser tu legado? dije hace unos meses atrás hay un libro bien bonito Who will cry when you die? ¿quién va a llorar realmente cuando tú mueras? ¿dónde está tu legado? número cuatro puedes marcar la diferencia por tu creencia en mi caso por Dios puedes cambiar definitivamente hacer la diferencia por tus creencias usted sabe que hay hombres que están dispuestos a dar la vida por sus creencias yo soy uno de ellos yo soy uno de ellos y lo digo a su mierda ahora bien hay algo por lo que tú darías la vida hay algo por lo que tú darías la vida has pensado en eso porque déjame decirte los grandes líderes de este mundo tienen algo por lo cual darías la vida y no sé no quiero entrar en tus creencias en que tú crees o no crees te puedo decir lo que yo creo y por lo que yo daría la vida pero si sé que los grandes líderes cada uno de ellos le pudieran hacer la pregunta por cosas que darías la vida ellos dirían si hay cosas por las que daría la vida estoy totalmente comprometida por vida hay cosas por las que darías la vida hazte esa pregunta como líder porque esas son personas que hacen la diferencia en este mundo que son gente con convicciones por eso veíamos gente que a veces hasta por errores pero daban la vida los respetos aunque estuvieran equivocados los respetos porque daban la vida tenían convicción en lo que creían el problema es que ahora nuestras creencias son convenientes vivimos en un tiempo de creencias convenientes va a depender si me conviene o no me conviene gente sea gente con creencias fundamentadas sólidas por las cuales no tengo problema enfrentar lo que sea por esas creencias esas son gente que hacen la diferencia ¿por qué estarías dispuesto a ponerte en la brecha? ¿por qué cosas estarías dispuesto a ponerte en la brecha? déjame decirte que si piensas y no encuentras nada deberías evaluar bien tus convicciones y en las cosas que has creído número 5 puedes marcar la diferencia no importando tu edad no importando tu edad puedes marcar la diferencia algunas personas quieren ponerse restricciones de acuerdo con su talento inteligencia o experiencia y otras se preocupan por la edad sin embargo la realidad es que eres útil en cualquier edad que tengas a veces nos ponemos de excusa no es que mi edad es que mi edad y mi edad y mi edad y mi edad y mi edad a cualquier edad puedes hacer la diferencia a los 62 años el fundador de Kentucky Fried Chicken empezó su negocio y ha generado un montón de empleo para un montón de gente ha alimentado un montón de gente mal pero lo ha alimentado pero hay un legado a sus 62 años o sea que no importando la edad que tenga puedes hacer la diferencia ya no pongas excusa simplemente comprometete a dejar un legado de vida comprometete a dejar un legado de vida y te puedo contar un montón de historias María Teresa de Calcuta en sus últimos años cuántas cosas no hizo gente comprometida con su legado tú nunca eres demasiado viejo ni demasiado joven tampoco si eres joven digas no no es mi momento cuántos jóvenes no han cambiado la historia de este mundo o sea que la edad no es excusa para marcar la diferencia la edad no es excusa para marcar la diferencia John Maxwell hizo un escrito si no estuviera vivo que no estuviera diciendo dice no temas lo voy a leer porque es que está excelente no tengo razón ¿verdad? porque cambiarlo ni añadirle nada no temas destacarse en una multitud sé lo que significa quedarse solo no sé si conoce la historia de Noé pero se quedó solo construyendo un arca que hacía años no llovía en ese lugar nadie me animó a seguir a Dios pero me mantuve firme por él incluso cuando todos los demás en el mundo adoptaron una postura contraria a la mía los que marcan la diferencia son diferentes el problema es que queremos marcar la diferencia pero queremos ser igual que todos entiende que si estás comprometido a marcar la diferencia eres diferente y la gente diferente no encajan en todos los lugares siempre digo si tú eres una persona que encaja en todos los lugares no te alegres por eso preocúpate preocúpate los que marcan la diferencia son diferentes no permitan que nadie les cause molestias claro porque estás comprometido a lo que vas a hacer no teman hacer algo por primera vez era muy raro construir un barco lejos de cualquier mar o río para que pudiera flotar de modo que nunca antes había llovido nadie se imaginaba siquiera un diluvio sin embargo estaba más preocupado por obedecer a Dios que de que me tomaran por loco no permitan que las palabras eso nunca se ha hecho les impidan hacer lo que les pide Dios cuando vea un arco iris recuerden que una sola persona pudo marcar la diferencia nunca había visto un arco iris hasta después que terminé lo que Dios me pidió colocó el arco iris en el cielo como un pacto para la humanidad y que nunca más se destruye el mundo con agua la próxima vez que vea un arco iris piensen en la promesa de Dios para ustedes pueden marcar la diferencia eso es lo que sucede cuando hay hombres que deciden obedecer su propósito sus principios antes de escuchar a las personas que están a su alrededor ¿a quién estás siguiendo? ¿a los que están a tu alrededor? ¿o estás siguiendo los propósitos de vida que tienes? ¿estás siguiendo tus metas tus sueños o estás permitiendo que cualquiera haga papillas tus sueños y tus metas? los hombres comprometidos hacen una diferencia hombres y mujeres hacen una diferencia grande en este mundo pero todo empieza contigo en tu casa en tu mundo y cuando te comprometes a ser íntegro obediente con lo que te has propuesto en la vida creen que no hay nadie que te separe es inevitable que dejes un gran legado gente están viviendo en una casa de cristal los más que te aman te están observando lideralos bien lideralos con amor así que muchas gracias vamos a terminar a la recorrer a la recorrer a la recorrer a la recorrer tenemos